No se puede ser el mismo cuando se ha amarechado La persona que más amo ya no está afilada Es que nos peleamos Ya pasaron días y no lo arreglamos No se puede ser el mismo cuando se ha perdido Esa comunicación que hemos construido Lo dejé muy claro Si es definitivo Yo no sobrevivo Eres mi todo Y nada me ha dolido Tanto como separarnos Y lo único que pido Esa otra oportunidad Me ha sacado lágrima la soledad Es injusto Yo no hice nada malo Siempre dije y seguiré diciendo Que tu amor es un regalo De la vida Para hacer lo que me pidas Para mí siempre serás Mi persona preferida Y aunque no te veas conmigo Yo me quiero ver amor Toda la vida contigo Eres mi todo Y nada me ha dolido Tanto como separarnos Tanto como separarnos Para mí siempre serás Para mí siempre serás Mi persona preferida Y aunque no te ves conmigo Yo me quiero ver amor Toda la vida contigo Tanto como separarnos